Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Iniciamos con el satélite y radar porque ya entró ese frente frío a nuestra zona llevando nevada al sureste de Denver y también en las montañas. También quiero que vean esta alerta de clima severo que Denver está incluido ya que esperamos de 2 a 4 pulgadas de nieve la noche de hoy y el día de mañana. La máxima del día de hoy será de 38 grados, se espera nevada y la mínima será de 18 grados. Para sus 7 días del pronóstico extendido el día jueves 30, mínima de 18, nevada. El viernes se espera nieve ligera con una máxima de 39, mínima de 14 y el sábado cielo parcialmente despejados con una máxima de 45 y mínima de 20 grados.